Para empezar el día Buenos días, miércoles 15 de abril, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Aumentó a 406 el número de muertos por coronavirus en México, un incremento de 74 decesos en las últimas 24 horas. La entidad con más muertes es la Ciudad de México, con 92. Asimismo, se han confirmado 5,399 casos, mientras que 10,792 son sospechosos. Con 2,049 casos confirmados, la Ciudad de México sigue siendo la entidad con más contagios de COVID-19, seguida del Estado de México, donde se alcanzaron 904 positivos, Baja California, 412, Puebla, 276, Sinaloa, 261 y Quintana Roo, 245 casos confirmados. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía mexicana caerá más de 6% en 2020, mientras que en 2021 tendrá un repunte de 3% ante la crisis por el coronavirus. En tanto, la economía mundial se contraerá 3% este año, su peor nivel desde la crisis financiera del 2008. Estados Unidos registró 1,300 muertos en 24 horas por coronavirus, según el último conteo de la Universidad Johns Hopkins. De esta manera, se elevó a 25,200 el número de decesos, mientras se contabilizan más de 598,000 personas contagiadas. La Ciudad de Nueva York es el epicentro de la pandemia con cerca de 11,000 muertes. El expresidente Barack Obama anunció su respaldo al candidato presidencial demócrata Joe Biden. De esta forma, Obama apoyará a su exvicepresidente, pues está seguro de que es el hombre ideal en este momento de crisis en Estados Unidos. Con su apoyo, Obama ayuda a su partido a recaudar mayores fondos para enfrentar a Donald Trump en noviembre próximo. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día. ¡Gracias!